¿Cómo se ajusta a una sentencia, señora tibia? ¿Qué pasa si no te vas a ir a las sus compañeras? Se pasa a todos lositos de mi mamá, ¿como se pierde la gente? ¿Qué pasa si te vas a ir a las sus compañeras? 32 años, 33 años los policías están libres en las calles y a nuestros compañeros por haber tirado piedras por haber roto video, les dan 6 años no hay justicia en el curso no es justo, lamentablemente esta es la justicia de la dictadura son nuestros compañeros hemos marchado juntos hemos estado juntos ahí en la fila y da coraje de impotencia por tirar piedras, por romper vidrios les den 6 años a nuestros compañeros por asesinar por asesinar a Remo Candia por asesinar a Rosalino Flores los asesinos están fuera están libres en las calles los policías ni siquiera están en prisión preventiva ni nada no es justo